Me hueles a merengue y a bolero Carnavalito y miel Me hueles a maracas y a guitarra A gaucho solitario y a sabana Bien, regresamos con ustedes en nuestro segundo nudo Sin perder de vista, por supuesto, como lo denominamos siempre en este bloque Este bloque es la parte educativa Así que por más que estemos dando, y con más razón Si damos los enfoques cooperativos, ¿qué más aprendizaje podemos tener? Así que vamos a comenzar Sí, ya, porque o si no después los tiempo, contador, por favor Nos dice el enfoque de cooperativos del día a la fecha Es hoy el gemido de los individualistas por José John Es misión de la juventud tomar a los ciegos de la mano Y guiarlos hacia el porvenir Arrastrarlos si dudan Abandonarlos si resisten Todo es posible, menos convencerlos A cierta altura de la vida, la ceguera es un mal irreparable José Ingeniero Bueno, esta es la frase, querida compañera De nuestro enfoque del día de la fecha Que nos habla de José Ingeniero Es una frase donde indudablemente nos empuja A, como nos dice acá, a guiar, a tomar Tomarlos de la mano Y también arrastrarlos Si es posible, si es necesario Darle todos los elementos O dar todos los elementos Porque estamos hablando en un sentido amplio Dar todos los elementos De lo que significa En este caso el enfoque Y de lo que nos va a hablar el licenciado José John Que habla del gemido de los individualistas O sea, nos está dando una categoría Nos está categorizando A una clase de personas O a las personas O a la clase de personas que somos Por lo tanto, también con la frase disparadora Nos está diciendo Qué es lo que nos enseña Con esta frase José Ingeniero A propósito ¿Quién fue José Ingeniero? Porque también tenemos que conocerlo Tenemos que saber quién es ¿Quién es José Ingeniero? Y claro, porque ¿Por qué se habla de él? Porque se lo toma como referencia Exactamente Porque es referente en este caso De un escrito del licenciado Bueno, a toda Contraudor A todas las audiencias Les decimos que José Ingeniero Fue un médico Fue también psiquiatra Fue también psiquiatra Psicólogo Criminólogo Farmacéutico Sociólogo Filósofo Filósofo Escritor 48 años Así que Los aportes que podría haber dado Es mucho más Pero También Prevemente Sí Sus libros En este caso La evolución De las ideas Argentinas Marcó un rumbo En el entendimiento Del descarrilamiento Histórico De la Argentina ¿Con qué? Como nación Nada menos que como nación Se destacó también Por su influencia Entre los estudiantes Que protagonizaron La reforma universitaria De 1918 Pero él te ocupó cargo Ocupó cargo dentro de la facultad de letras Si no me equivoco ¿Cierto? Sí, sí, sí Así es Fue vice Ya le contamos Sí Sí Durante la reforma universitaria Iniciada Esto fue Iniciada en 1918 Fue elegido Vicelecano De la facultad De filosofía y letras Con amplio apoyo Del movimiento estudiantil Fíjense El carisma Que tenía En este caso Porque siempre Quienes estuvieron con él Los estudiantes ¿Cómo lograban llegar A todos los jóvenes De esa época? Porque no es fácil contar Con todo el apoyo Yo nada menos que de un movimiento estudiantil Así es Después Lamentablemente Él murió Como dijo nuestro compañero aquí El 31 de octubre De 1925 a los 48 años de edad Así es Con todos los títulos Con todo el conocimiento que tenía Fue una lástima realmente Porque pudo haber dejado mucho más Así es Pero debemos conformarnos Con lo que nos quedó La Su obra La obra de José Ingeniero Fue un Fue un representante destacado Del pensamiento positivista Sobre todo En sus primeros años También Fue uno de los fundadores Del socialismo En la Argentina Aunque no participó Orgánicamente ¿En qué? En esa actividad Partidaria Claro Esa experiencia ocupó más De escribir De dar esos conocimientos A la sociedad Y para Brevemente Para decirlo Que el positivismo Es una corriente Filosófica Que afirma Que el único conocimiento Auténtico Es el conocimiento Científico Y que tal conocimiento Solamente puede surgir De la afirmación De las teorías A través del método Científico El positivismo Deriva De la epistemología Que El segundo Que El británico John Stuart Millie Se extiende y desarrolla Por el resto de Europa En la segunda mitad Del siglo Esto es lo que nosotros Destacamos Fundamentalmente De José Ingeniero Que es Un positivista Es decir Está basado en la ciencia En experimentos Contrastando con la realidad Para Luego Incursionar en el ámbito De la escritura Y su obra Obviamente Es una obra Más Importante Porque La verdad que Todos son muy importantes Está el hombre mediocre Podemos hablar también De las fuerzas morales La sociología Argentina Ciencia y filosofía Proporciones relativas Al porvenir de la filosofía Evolución de las ideas Argentina La doctrina de Ameguino Los tiempos nuevos Bueno Estas son las obras Pero nosotros también destacamos El hombre mediocre Y las fuerzas morales Como obras cumbre De Ya de Del José Ingeniero Bueno Este es Brevemente Sí La historia Sí Acá para cerrar ya Algunos de sus aportes ¿Sí? Su aporte al socialismo Y a la Psicología ¿En qué los basaba? Los basaba En su conocimiento científico Acordemos Acordemos No de todo Lo 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 que él Ha estudiado Había estudiado En ese momento Entonces Lo basaba todo En su conocimiento Científicos Universitarios En su conocimiento Sobre el Ocultismo Y La teosofía De la cual fue Defensor Durante muchos años De su vida Escribiendo Numerosos Artículos En revistas También Después También fue fundador Y director Y animador De la revista De filosofía Ciencia Cultura Y educación De la cual Se publicó Entre 1915 Y 19 Sí 1929 Así que Todo eso Y mucho más Nos deja Como legado Dentro de su historia Personal y social Porque fue un hombre Netamente social Así que Dicho esto Vamos con la lectura Del enfoque cooperativo Hoy el gemido De los individualistas Por José Yor El cooperativo Es misión De la juventud Tomar a los ciegos De la mano Y guiarlos Hacia el porvenir Arrastrarlos Y dudan Abandonarlos Y resisten Todo es posible Menos compensarlos A cierta altura De la vida La ceguera Es un mal Irreparable José Ingeniero Las cooperativas Poseen doble carácter Son empresas económicas Y son organizaciones sociales Todo ello En función A su doctrina A su filosofía Y a su proyección Socioeconómica Transformadora Esencialmente Transformadora Internamente pues Las cooperativas Reclaman De sus miembros El ajuste De actitudes Pensamiento Y acción Acordes A ciertos Y determinados valores Y principios Que sirven como guías Para el buen desempeño Que sus objetivos Establecieron Allí En ese instante De la vida cooperativa Es donde se visualiza De qué están hechos Los directivos Y asociados Son propiamente Interpelados En su capacidad De cambio De transformación mental A nivel individual Y grupal Para construirse En hombres Y mujeres Aptos para la cooperación La autodisciplina Se convierte En elemento valioso Sobre el cual Se construirá El edificio De la personalidad Cooperativa Puesto que Mediante ella Se hará el pasaje Traumático Por cierto Desde lo que implica Ser individualista Y quebrar Esa mentalidad Y elevarse Al escalón Superior cooperativo Factores De vital importancia En una organización Cooperativa Son la disciplina Y la autodisciplina Pero de ninguna manera Entendidas Estas cuestiones Desde el punto De vista liberal Nada más alejada De ellas Veamos por qué Porque la disciplina Liberal Es autoritaria E impuestas Coercitivamente Ya sea abierta O solapadamente Con el propósito De domesticar A las personas Psíquicamente A través De lo que se conoce Como el mecanismo De estímulo-reacción El individuo Ha sido condicionado A responder En la sociedad El individuo Responde Irreflexivamente Sin comprender Y por tanto Prepara En su interior Animaversión Hacia la disciplina No obstante Ser obediente A las normas De orden social Injusto Que lo marginan Y perjudica El individualismo El individualismo Como mecanismo Psíquico De las personas Sin conciencia social Les hace reproductores De la dinámica Fragmentaria social Y de tal modo Son inhábiles Para la acción Mancomunada Y así Son manzanas Podridas En organizaciones Solidarias Populares Y movimientos Sociales De allí Que en el ambiente Cooperativo Se hable Con justeza De reeducación Proceso Que involucra Deshacerse Del mal hábito De pensar Y actuar Individualmente Y al mismo tiempo Incorporar Costumbres Cooperativas Lectura grupal Análisis Y debates Respetuosos Pronto Marcan diferencias El modelo capitalista Se sostiene Se asienta Y se reproduce En mentes Individualistas Convirtiendo A los Desprevenidos En elementos De corrupción Para que Impidan El trabajo En equipo Entorpezcan El cultivo De una dirección Conjunta Y dificulten Permanentemente La cohesión Doctrinaria El proceso Educativo Y de capacitación Cooperativa Debe ofrecer Herramientas Teóricas Y prácticas Fuertes Para aniquilar Díscolas Conductas De manera Sostenida Y expresamente Abordadas Debemos avanzar Hacia otra cultura Social Que asegure El pensamiento Cooperativo El individualismo Envicia Los esfuerzos De construir Una organización Verdaderamente Cooperativa El gemido De los individualistas Deprime Son derrotistas Son portadores Del fracaso Son los huevos De la serpiente Incubados En nidos De palomas De la paz Son los idiotas Útiles Afines A quienes Producen Desolación Y diseña El modelo Cooperativo Se sostiene Se asienta Y se reproduce En mentes Cooperativas En la fraternidad Un abrazo Cooperativo Bueno Este es el enfoque Que hemos Compartido Con ustedes Que estamos Compartiendo Con ustedes En este día Seguramente Que bueno Después de la pausa Vamos a Vamos a analizar Vamos a hacer El análisis Correspondiente Me hueles a merengue Y a bolero A caña Y a café Me hueles a corrido Y a charambo Y a charambo